Continuamos en el programa La Noche, a esta hora, atención, en Venezuela ha sido capturado Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas y uno de los principales líderes de la oposición venezolana. No es el primero que captura al régimen chavista, el régimen de Nicolás Maduro, pero su arresto, su privación de libertad, genera una fuerte tensión en Venezuela, porque al mismo tiempo que sucede esto, también es incierto el paradero de Leopoldo López, su esposa Lilian Tintori ha dicho que en las últimas horas, guardias le han informado que Leopoldo López ha sido sacado de su celda, de esa celda de dos metros, por dos metros en la cual lo tenían castigado y lo han llevado a un paradero desconocido, la incertidumbre de esta familia en este momento crece porque no hay ninguna información que indique dónde está Leopoldo López, mientras tanto el silencio que continúan guardando los presidentes de la región frente a las flagrantes violaciones que sufre la oposición en Venezuela es evidente. Los derechos humanos de los disidentes no son respetados en Venezuela. Los hechos, como los que sucedieron hoy, y las pruebas son fehacientes. Pese a ello, ni la Organización de Estados Americanos, ni mucho menos UNASUR, han hecho un llamado en bloque, ni han convocado ninguna reunión extraordinaria para exigirle a Nicolás Maduro que respete la libertad de quienes cuestionan su régimen. El responsable de crímenes y tiene que pagar ante la justicia, y va a pagar ante la justicia. Desde el inicio de las protestas antigubernamentales en Venezuela, el chavismo fijó blancos de quienes según el gobierno fueron los responsables de los disturbios durante las movilizaciones. Uno de ellos fue Leopoldo López, una prominente figura de oposición a quien Nicolás Maduro dejó claro que quería ver tras las rejas. Vamos a ver, pues, vamos a ver esta insolencia. Como si se tratara de una orden ejecutiva, la justicia actuó, una detención considerada por la oposición como arbitraria y por algunas ONGs como política. Es por todo el pueblo de Venezuela. Un año ha pasado desde que Leopoldo le entregó su libertad a una justicia considerada injusta. Un año en el que desde su celda se le han violado sus derechos civiles. Un reo que no se rinde ante los escollos que quieren silenciar las voces de quienes se encuentran sometidos al abuso del poder. De 12 meses que Leopoldo ha estado preso, 6 meses y medio no nos dejaron pasar a verlo. Han sido numerosas las voces que han exigido libertad para López, pero también han sido numerosas las que han guardado silencio. La Organización de Naciones Unidas fue el primer organismo en pronunciarse sobre la violación de los derechos fundamentales del líder opositor. La detención del señor López constituye una detención arbitraria. Por consiguiente, recomienda al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que disponga la inmediata libertad del señor Leopoldo López y que se le otorgue una reparación integral, incluida la compensación de carácter indemnizatorio y moral. Desde la Casa Blanca, el caso del líder opositor venezolano también ha suscitado rechazo por parte del mandatario estadounidense. Estamos en solidaridad con aquellos que están detenidos en este momento. En Venezuela, Leopoldo López. Un premio Nobel de Paz también cuestionó la persecución política del chavismo y repudió lo que denominó silencio cómplice de la comunidad internacional. Han visto con sus propios ojos y experimentado este irrespeto a los derechos humanos y han mantenido un silencio culposo. Tres expresidentes latinoamericanos fueron más allá. Trataron de visitar a López en la cárcel de Ramo Verde, pero su ingreso fue negado sin explicación alguna. Lo que sí recibieron fue insultos por parte del heredero del chavismo. Pero que sepan los pueblos de México, de Chile y de Colombia que estos tres expresidentes los están pagando con dinero del narcotráfico. Y nos vamos muy tristes, y nos vamos muy tristes porque no tenemos la posibilidad de saludar a un amigo y la posibilidad de saludar a un preso político. Yo le diría al presidente Maduro que si quiere ser respetado, tiene que aprender a respetar. Que no hemos venido a fomentar ni a apoyar ningún golpe de Estado ni estamos financiados por ningún dinero sucio. En repetidas ocasiones, organizaciones defensoras de los derechos humanos a nivel mundial han alzado su voz de protesta por las violaciones al debido proceso de Leopoldo López. Se trata de un caso realmente, yo diría, evidente, de arbitrariedad, un proceso injusto. Y lo único que le corresponde al gobierno, al Estado de Venezuela es la liberación inmediata e incondicional de Leopoldo López. A pesar de los reclamos desde diferentes latitudes, la justicia venezolana, fuertemente criticada por su falta de independencia, ha ignorado las exigencias y al líder opositor ni siquiera se la ha dictado condena. Muy bien, el segundo hecho el día de hoy tiene que ver con unos tuits que ha emitido la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, quien al igual que Patricia Ceballos, esposa de Daniel Ceballos, otro de los líderes opositores encarcelado, han denunciado que la situación en la cárcel de Ramo Verde es de extrema tensión. Ahí ustedes ven el tuit que emitió Lilian Tintori, y ella dice el único responsable de lo que le pueda ocurrir a Leopoldo o a cualquiera de nuestros presos es Nicolás Maduro. Al parecer Leopoldo López habría sido sacado de su celda, de ese calabozo donde lo tenían en los últimos días, con rumbo desconocido. Voy a conectar a esta hora a otro de los protagonistas de la noticia. Voy a saludar a Juan Carlos Gutiérrez. Él es el abogado, uno de los principales abogados de Leopoldo López. Señor doctor Gutiérrez, bienvenido al programa La Noche NTN24. Señor Gutiérrez, ¿me escucha? Muy bien, mientras retomamos esta comunicación, estamos en la transmisión en vivo y en directo. En este momento la atención es muy fuerte. El abogado Gutiérrez está saliendo de la audiencia que estaba programada el día de hoy con Daniel Ceballos, el alcalde de San Cristóbal, que también fue privado de su libertad. En este momento nos llega información que en la Plaza Venezuela, en Caracas, se están concentrando diferentes personas. En consecuencia, bueno, lo han hecho protestando por esta captura en las últimas horas de uno de los principales líderes de la oposición, de Antonio Ledesma. Señor Gutiérrez, vuelvo con usted. Lo saludo. Abogado del señor Leopoldo López. ¿Tiene usted información de la razón por la cual a Leopoldo López lo habrían sacado de su cárcel en las últimas horas? La información que les puedo dar de manera oficial la acabo de obtener del juzgado que tiene el proceso en su contra. Y allí me informan de manera directa que no existe ninguna orden de la juez que permita la movilización del señor Leopoldo López de la cárcel de Ramo Verde. Eso es información oficial, información directa de línea o con revisión de las actuaciones del expediente. Nosotros no tenemos información de la cárcel de Ramo Verde. Me estoy trasladando en este momento para allá. Tengo entendido que Lilian Tintori, su esposa, se encuentro en Ramo Verde. ¿Me escucha? Al Leopoldo López de la cárcel de Ramo Verde. E insisto, no hay orden judicial, que es la única forma que el señor Leopoldo López sea trasladado o movilizado de forma legítima desde el internado de la cárcel militar de Ramo Verde. Señor Gutiérrez, usted en ese momento está saliendo en las audiencias que tuvo lugar en Caracas el día de hoy y que tiene que ver con Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal. ¿Qué información tiene usted del resto, digamos, de los presos? Hay unos, a través de redes sociales, está circulando la información que hay un mitín en ese momento en la cárcel de Ramo Verde y que hay muchos presos como el general Baduel que están protestando por lo que está sucediendo. ¿Qué información tiene usted? Bueno, esa es la información que tenemos de índole de referencia. Nosotros, estando dentro de la corte, en la sala de juicio, pues no podemos tener acceso al teléfono. Apenas salí a la sala, me llevó la información y me conduje al juzgado que tiene el caso de Leopoldo López teniendo la información que le dije. Apenas saliendo de aquí, vamos a ir a Ramo Verde, vamos a constatar la situación que está ocurriendo y de manera directa allí le podría informar. En todo caso, lo que me habían manifestado es que posiblemente el señor López aún se encuentra en la cárcel de Ramo Verde y que no había sido removido de allí. En todo caso, prefiero trasladarme al internado judicial y tener la información de manera directa y que el mismo director de la cárcel de Ramo Verde, el coronel Humero Miranda, esté en la obligación de informarnos con veracidad la situación interna de esa cárcel y especialmente la situación del señor Leopoldo López. El señor Daniel Ceballos, al término de la audiencia, lo estaban trasladando de nuevo a la cárcel de Ramo Verde. Señor Gutiérrez, ¿qué información concreta recibió la familia para asegurar o para emitir que posiblemente Leopoldo López fue secuestrado por guardias en la cárcel donde él se encontraba? Sí, se ha recibido múltipla información, incluso desde personas desde el interior de la cárcel que está transmitiendo esa información. Y la multiplicidad de esas informaciones le dan credibilidad a la transmisión de información que se hizo respecto a lo ocurrido. Eso nos pone en una situación de alerta. Es una alerta que estamos en este momento y no es una alerta que estamos confirmando. A nivel del tribunal de juzgado, no hay orden judicial. Pero las arbitrariedades que se han producido a nivel de la cárcel de Ramo Verde, no me extrañaría que, a mí de lo que diga la juez, las autoridades militares pudieran tomar a Eritrea una decisión de destacarlo de ahí. Señor Gutiérrez, en concreto exactamente ¿qué información fue la que le entregaron? En concreto, ¿qué les dijeron? Me gustaría que me describiera un poco esa información que recibieron. ¿Qué indicaba? La información que hemos recibido es la misma información que usted tiene. Una información a través de medios e informaciones de personas del interior de la cárcel de que el señor Lopoldo López estaba posiblemente siendo retirado de la cárcel y había una situación muy irregular, de motines muy fuertes, muy fuertes en la cárcel de Ramo Verde vinculado a denuncias de los pesos por violaciones de derechos humanos de parte de las autoridades militares de la cárcel de Ramo Verde. Señor Juan Carlos Gutiérrez, pues por este momento lo despido, pero más adelante vamos a estarlo consultando en toda esta transmisión especial que está realizando NTN24, el canal internacional de noticias, sobre la situación que está enfrentando en este momento y la tensión que se vive en Venezuela. Usted va para Ramo Verde en este momento, específicamente cuando llegue allí, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, procurar tener una información oficial y que sea una información veraz directa del director de la cárcel que nos informe la situación de nuestros defendidos allí. Él está en la obligación de ponerme en contacto con mis clientes y está en la obligación de darme una información clara, precisa y circunstanciada de la situación de la cárcel. Y para eso me voy a trasladar a exigir que me dé una información. Una vez disponga de ella y esté debidamente confirmada, pues yo la podré transmitir de forma pública. Señor Juan Carlos Gutiérrez, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con Leopoldo López? ¿Y a qué cree usted que puede obedecer esta nueva arremetida del régimen chavista? El último contacto lo tuvimos en la salida de la sesión de juicio del día de ayer, aproximadamente nueve y media a diez de la noche. Y pues nos tocaba bien Leopoldo, ahí presentamos las denuncias de todo lo que han sido los tratos crueles, inhumanos y degradantes de los cuales ha sido objeto Leopoldo. El día de hoy, por razones del aislamiento, el confinamiento, la que se encuentra en este momento sometido, es imposible tener contacto con él. Señor Gutiérrez, yo le agradezco el tiempo. Sé que usted en este momento también está en un momento de alta tensión, pero es importante. Que todo el continente americano conozca lo que está sucediendo en Venezuela y los venezolanos también lo conozcan a través de la señal de streaming, porque repito, a esta hora los venezolanos la única información que tienen es la del presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra en cadena nacional y no hay ningún medio que esté informando sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Así es que, señor Gutiérrez, yo le agradezco el tiempo que nos ha entregado y más adelante lo estaremos consultando para saber finalmente dónde está y en qué condiciones se encuentra Leopoldo López. Por el contrario, estoy muy agradecido que usted nos ayude a difundir todas estas situaciones irregulares que están ocurriendo en el caso de Leopoldo López. Estoy a su orden. Nosotros también vamos a estar acá registrando y transmitiendo para todo el continente americano la tensa situación, la persecución que enfrenta la remetida contra la oposición venezolana en las últimas horas en Caracas. Tenemos otro video hasta ahora, otro video que llega a través de redes sociales, a través de nuestros reporteros ciudadanos que hasta ahora registran la forma como se llevaron al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Estamos hablando de la captura de un alcalde de una capital de un país, de un país como Venezuela, el alcalde de la ciudad de Caracas. Ustedes ven ahí la segunda parte de este video que les hemos estado revelando. Estas segundas imágenes nos llegan a través de un reportero ciudadano. Ustedes pueden ver los carros de color oscuro que ustedes aprecian en estas imágenes son los carros de la SEBIN, de esas fuerzas del régimen venezolano que llegaron al edificio donde se encontraba Antonio Ledesma en las últimas horas. Esas imágenes muestran la forma como lo capturan y los carros en los cuales es conducido Antonio Ledesma prácticamente a empujones hacia un paradero desconocido. Nos han dicho en las últimas horas que ninguna autoridad venezolana ha reconocido tenerlo en su poder, pero las imágenes que ustedes ven ahí son pruebas fehacientes de quiénes son los responsables de haber privado la libertad. Antonio Ledesma, un pelotón extravagante, una cantidad de personas como si se tratara de un verdadero terrorista internacional. Estoy seguro que muchos en ese momento, muchas de las personas que están siguiendo esa transmisión, se preguntarán ¿a quién están capturando ahí? ¿A un terrorista internacional? No, no es un terrorista internacional, es a un líder de oposición en Venezuela. Es al alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, Antonio Ledesma, va a pedirle al equipo de producción que nos muestre el primer video, el video que estamos revelando en exclusiva. Es un video que ha logrado obtener NTN24 y Noticias RCN. Es el video exclusivo de la Cámara de Seguridad. Vamos a analizarlo lentamente. Ustedes ven el hombre del fondo, abre el ascensor y en ese momento salen ese pelotón de integrantes de las Fuerzas Armadas Venezolanas, ese hombre de canas que ustedes ven de espaldas, prácticamente a empujones, es sacado de su oficina y conducido a un paradero desconocido. Son imágenes exclusivas que hasta ahora revela NTN24 en esta cobertura especial que estamos haciendo de esta persecución contra la oposición de la arremetida que ha ejecutado el régimen Chaviza al cumplirse un año de las historias protestas del 12 de febrero y al cumplirse un año de la captura de Leopoldo López.